¡Blandía Genex! ¡Este es Tronics! ¡Este es Tronics! DJ Crosswell R近 Rallys DJ ¡Es hora de Chiquitingo! ¡Te voy a bailar nena! ¡Que te voy a dar Chiquitingo! Vamos a ser un chiquitingo Las mujeres me tienen chiquitingo En la disco toñando chiquitingo Par de duro chiquitingo Yo conozco a las mujeres que les gusta el chiquitingo Cuando ellas bailan sienten el terrimo A mí tú no me engañas a que quieres chiquitingo De los uno cero empezamos a lo loco Dale tra tra con el chiquitingo Dale tra tra con el chiquitingo Dale tra tra con el chiquitingo Con el chiquitingo Con el chiquitingo Dale tra tra Oye Dale tra tra No te copia, papi Dale tra tra Con el chiquitingo Con el chiquitingo Con el chiquitingo para que la preferencia de todos ustedes siga en un momento quedando demostrado que la hora de tiro al blanco y y